Música 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 Me haces reír y llorar, hablas de mí para mi mamá, si todo duele, se quebró el sonido de tu voz, has peleado contra el tiempo, ya no llevas tiempo. Música Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy tu esperto, tu voz, soy lo que ves, porque soy. Música 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 Música